Rodrigo de Paul Tini Stousal e L futbolista El futbolista Rodrigo de Paul Sebastián Yatra reveló finalmente el motivo de su separación de Tini Stousal tras los rumores con Rodrigo de Paul, Tini Stousal reveló detalles de su etapa más. Triste aseguran que Rodrigo de Paul le habría enviado un furioso mensaje a Tini Stousal tras sus dichos Tini Stousal. Aseguró que no se reconcilió con Rodrigo de Paul noticias que se dijeron, Victoria Villaruel vs Jorge Real Maricleraño. Nuevo chino, rituales para aprovechar la energía del dragón de madera cara Zairanara viajó a Brasil y mostró la. Microbikini clásica que todas quieren tener para brisas Kia Telly Araed LX V6 AWD, cuando confort y calidad le dan forma. Un SV compartí esta nota desde que Rodrigo de Paul y Tini Stousal terminaron su relación en agosto del año pasado, pero siempre están envueltos en constantes rumores de reconciliación. Recientemente, el futbolista fue visto cenando con el hermano de la cantante, Franz Stousal, en un restaurante de Madrid. El futbolista y el hermano de la cantante son muy amigos desde que El jugador de la selección argentina comenzó su relación con la actriz. Aunque los fanáticos siempre vinculan los cambios de los occidenticos entre la expareja. De manera oficial no ha habido una reconciliación, pero gestos del jugador del Atlético de Madrid hacen creer que en un futuro podrían volver. Gossipiame subió una foto del encuentro entre Rodrigo de Paul y Franz Stousal. Es más internacional, Rodrigo de Paul y Franz Stousal cenando en Madrid con amigos. Escribió Pochi junto a una foto del futbolista en un restaurante con el hermano de Tini Stousal. Af.